Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a empezar con un nuevo formato si a ustedes les gusta, se apoyan, si no igual pues voy a intentarlo porque me sirve para practicar mi léxico, mi forma de hablar en directo, de mejorar mi forma, mi expresión y mi lógica mental. Así que que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del resumen de la FMS España rápidamente al fuego de una vez antes de reaccionar porque las reacciones se demoran un poco debido a que ahora Urban Rusten las tiene limitadas para los streamers famosos y los demás nos jodemos, casi una semana después podemos publicar los videos, pero igual ustedes saben que esto lo hago por deporte, por amor, soy un productor musical, Si quieren escuchar mi música y todas las producciones abajo en la descripción para que vean que no estoy hablando carrieta. Vamos de una vez a hablar de la FMS España y vamos a hablar de las presentaciones uno por uno, lo que me hicieron sentir. Vamos a hablar primero de Hander, buenísimo, una puesta en escena increíble saliendo con su pelo King que le regaló un Mr. Ego muy chistoso, muy gracioso y cumpliendo, ya iba diciendo que iba a ser algo interesante por lo menos. Después de la presentación salió Tirpa, bastante excitado, con mucha energía, pero dejando un mensaje sentimental que para mí subió bastante bien, me gustó lo que hizo Tirpa. Luego venía el equipo y la verdad fue el minuto más cumplidor de los dos o tres anteriores, simplemente se limitó a cumplir. No fue ni muy malo ni muy bueno, pero ya empezó a decir lo que venía. Después vino Mr. Ego tratando de traer panorama al evento, trayendo de hacerlo sano, sin tanta pelea, sin tanta guerra. Y después mensaje con Sara para animarla, decirle que es una buena persona, que ha aguantado Hey, que la respeta mucho. Bastante bien, ya que con ella era la batalla. Llegó Sasko y Sasko Master los coge a todos y una vez iba diciendo lo que iba a hacer. Sasko Master nivel Dios fue para mí el mejor minuto de presentación, el que mejor rapea de todo FMS España. Lo siento porque hay gente que lo hace bien, tiene estellos, cosas muy útiles, pero es que Sasko es increíble. No sé qué piensan ustedes, para mí Sasko está en otra liga a nivel de rapeo y cómo construye, cómo juega. Increíble, increíble. Siento que le falta un poco de disciplina para llegar a ser de los mejores del free. Pero también creo que parte de su esencia es esa anarquía y ese cumplimiento laboral que no busca ser el mejor ni nada, sino mantenerse y ganar lo que tiene que manejar y por esa parte muy, muy bien Sasko. Después viene Sara con un mensaje romántico, rapeando bastante bien, un poco sencillo, pero bien, bien. Sigue Blon, que para mí fue el que más coherencia y mejor mensaje dio en todos los minutos de presentación. Me parece que es el que mejor construyó, hablando de solo los minutos de presentación y ya va dando de que pronto podría dar una batalla mucho mejor. Ahora, siguió Skone, rapea muy chévere, muy sabroso, moviendo el flow. Me gusta lo que está haciendo Skone, realmente creo que Skone ha encontrado un flow y un personaje que de pronto no puntúe tanto porque puede pasar y además como al llevar tanto en el free pasa la diferencia de los nuevos. Cuando llevan mucho, quitando a Chuty y a Asesino, a los demás les empiezan a bajar un poquito porque ya no son novedad y ya saben lo que se espera. Aún así, Skone ha encontrado un flow bastante interesante y me gusta desde mis favoritos. Como digo, el mejor es Sasko, desde mi gusto personal, pero Skone rapea muy bonito, muy bonito, junto con el que sigue, que es Menak. Menak también rapea delicioso, súper potente. Ya nos iba dejando decir, esta batalla me la quiero llevar, esta batalla, esta es mi fecha y salió con toda. Súper potente, como siempre, marcando el territorio. Después salió Sweet Pain y como siempre he dicho, Sweet Pain puede que no vocalice mucho, puede que a veces no se le entiendan las barras, pero cuando logras entenderlo, poesía, poesía. Es de esas personas que me gusta ponerle atención, dedicarles mis tiempos y ese es Sweet Pain. Así que un buen punto, porque es poesía pura. Es como casi escuchar temas, obviamente se sienten los fallos. Y si algo tuviera que hablar mal de Sweet Pain, es que rapea siempre igual. Pero si él intentase pulir un poco más el flow, yo creo que tal vez ganaría más. Ahora viene Gazir. Gazir como... O sea, es que a veces es muy aburrido y monótono, pero esta vez no. Esta vez salió una romperla, golpeando a Blond de una vez, un poco de freestyle, todo improvisado, todo improvisado, nada preparado. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y después llegó Chuty, el Mr. Ego. Ese sí se debería llamar Mr. Ego, pero es el God. Es la bestia, se da el gusto de tirarle a los jueces, se da el gusto de tirarle a los participantes, de decir que todos quieren intentar ser como yo, pero sencillamente no pueden porque soy Chuty, el God. Vamos a empezar de una vez con el resumen de las batallas para no alargar tanto este video. La primera fue Mena Kander. Para mí fue la mejor de todas, porque siento que fue la más luchada en la que los dos hicieron cosas muy interesantes, porque las otras hubo chispasos, pero en conclusión yo creía que Mena Kander y Esconia Sweet Tempo probablemente se estaría discutiendo cuál fue la mejor, la más entretenida. No hablo de nivel, sino de sensaciones para el público, cuál se disfrutó más. Así que está. Empezamos con el Easy, y el Easy no pude ver la primera ronda de Mena, pues sí la vi, o sea la vi, pero no salían las palabras en la pantalla, entonces ahí tengo como algunas cosas, pero creo que también a Mena Kander se le trabó un poco, por lo mismo algo debió fallar en los visuales y perdió un poco, entonces Hander aprovechó y ganó esa ronda. La segunda ronda que es el Hard, Hander se hizo un minutazo, creo que fue el mejor que él hizo durante la batalla, pero ojo, Mena se lo igualó y podríamos decir que el Hard estuvo igualado, entonces tendríamos el Easy para Hander y el Hard para Mena de una manera bastante igualada. Después llegamos a la temática número uno, en la que siento que Hander sobresalió, sobresalió y fue ganando la batalla. Cuando yo iba aquí en la temática uno, dije, ojo, ojo que se le está complicando al vikingo, porque Hander está sobresaliendo muy bien. Pero ojo, llegó la temática dos, y aquí es donde Mena despertó, porque por un fallo de Hander, Hander llevó la palabra diferente, se me olvidó anotarla, lo siento, pero la llevó por un lado, se equivocó como de una letra, entonces daba una palabra totalmente diferente, creo que era lealtad, y él dijo otra cosa. Entonces, claro, se le fue como la temática, y llegó Mena y aprovechó y ¡pum! Primera ronda de Mena, aquí ya dijimos, ojo, que se va a encontrar el vikingo. Entonces viene el beat mode, y aquí sacó el New Metal Mena, donde sobresalió bastante, aunque debo dar una sugerencia, eso en metal no tiene nada. Primero porque está a cuatro cuartos, los que saben de metal, se utilizan muchas amalgamas, que son siete octavos, o cosas así para jugar con el beat, o con la instrumental más bien, y aquí simplemente un cuatro cuartos repetitivo, monótono, bastante simplón, que parece más un beat de Boombat con un sample de guitarra. Ahí es una queja que no tiene nada que ver con los participantes, pero sí con los DJs. Bro, búscate un instrumental de metal, de rock, un thrash o algo así, para ponerle fuerza y nivel a eso. Claro que se puede rapear y pueden sacar cosas increíbles, así que ahí les dejo la tarea para pensar. Y aquí ganó Mena claramente con un New Metal. Después vino un minutazo de Hander en el primer minuto, y dijimos, ¡Uf! Ojo que otra vez Hander va a sacarla, pero salió el vikingo, salió el vikingo y respondió todo, todo, un minutazo. Así como el de Hander fue el de el primer heart, el de Menak fue el primer minuto donde respondió todo, golpeó bastante fuerte y fue una bestia, una bestia. Después pasamos al minuto dos, que estuvieron bastante igualados, creo que aquí no sobresalió nadie, y diríamos, bueno, va un poquito por delante Hander, pero van bastante bien. Y aquí es donde cambia todo. ¿Por qué? Porque la capela, Menak fue súper gracioso, súper contundente, y básicamente aquí fue donde acabó, y podríamos decir que destruyó la batalla, la desigualó en la capela, y en el 4x4 básicamente fue todo de Menak, Menak ganador, bastante evidente al final, porque veníamos muy parejos hasta el segundo minuto, pero claro, las que ganó antes, o sea, el minuto que respondió todo Menak, pues sobresalió más que Hander, y lo que fue la capela y el 4x4, Menak bastante evidente ganador, así que la batalla se la lleva Menak, para mí muy justo, sin problemas, creo que los jueces ahí cumplieron. En general estuvieron bastante bien, creo que solo en una batalla fallaron, pero ya vamos a llegar allá. Ahora vamos con la segunda batalla, Blon Gassir, sonaba a ser la mejor batalla de la noche, pero no, no quiero decir que fue una mala batalla, porque no, fue bastante buena, pero esperaba más de Blon, lo siento decir, Gassir cumplió, la rompió, MVP, claro que sí, evidente, pero Blon siento que se quedó. Vamos primero con el Easy, en el Easy un minutazo de Gassir, la sacó toda facilito, Hard, creo que él fue el mejor Hard de la jornada, buenísimo de Gassir, ganó, o sea ese Hard, una victoria bastante grande, y digamos, bueno, se iba tirando para Gassir, pero llegaron las temáticas, y aquí, ya, ya, ya Blon dijo, bueno vamos a darla, y la primera temática fue velada, y para mí fue de Blon, debido a que tuvo muchas referencias, de la velada de Ibai, que no vi, pero sí sabía más o menos quiénes eran, porque la verdad no me gusta nada de Ibai, pero, uno se entera, porque aparece en todo internet, así que, la temática 1, para mí fue mejor, eh, Blon, después temática 2, se llamaba escritas, y Blon la rompió buenísimo, ese minuto, cuando analicemos la batalla, que la vamos a analizar, subir el video, y van a ver que fue un minutazo, hasta aquí, mmm, íbamos, bastante parejo, digamos, 2, 2 Gassir, 2, Blon, diríamos, buena batalla, pinta muy bien, pero acá llegó, y se rompió todo, y fue en el beat mode, empezó Blon, mmm, rapeando muy, creo que no cogió la idea, el concepto es, coger flow, y ni siquiera hay que golpear al rival, sino coger flow, y ser llamativo, y Blon pues, usó muchas referencias, de grupos de rock, que me pareció increíble, esas referencias, o sea, muy cool, una mente increíble, brillante, pero no supo acoger el beat, y aquí es donde, salió Gassir, y demostró que, no es solo coherencia, y salió el Gassir, que yo busco, el que yo pido, que, que sea más musical, y salió, la rompió, y lo hizo, para mí, Gassir, muy, muy bueno, muy musical, potente, creo que aquí, el beat mode, fue cuando, dijimos, ojo que Gassir, despertó, y se notó, una diferencia abismal, entre Blon, y Gassir, pero, ahí no termina, después llega Gassir, hasta ahí, donde yo digo, bueno, entiendo que pierda, pero los minutos, Blon puede salir adelante, pero no, primer minutazo, muy buen flow, Gassir contundente, la rompió, segundo minuto, Gassir contestó, todo lo que dijo Blon, con mucha apuesta, la rompió, llegó la capela, y en la capela, creo que, debo decir, que es como el punto fuerte de Blon, y en el punto fuerte de Blon, para mí, ganó Blon, obviamente, pero no por mucho, o sea, ganó, pero no así como las tres anteriores, de beat mode, minuto uno, y minuto dos, que fueron súper evidentes, súper claras, que ahí debió coger una mano de puntos, Gassir, increíbles, entonces, pues, obviamente, era de Gassir, y llegó el 4x4, en el que siento que estuvieron bastante igualados, pero como digo, Gassir ya tenía mucha ventaja, de esas tres rondas, que denombro, tanto, el beat mode, minuto uno, y minuto dos, la rompió toda, fue una, ventaja bastante clara, para mí, ganó Gassir bien, ahí los, jueces, increíble, también la rompieron, porque, acertaron, ganó Gassir, no fue una mala batalla, pero, creo que, después del beat mode, Blon bajó mucho, después Gassir bajó, Blon se mantuvo, y por eso, creo que no fue la batalla, porque, la vez que ganó Blon, que fue la capela, que fue la capela, ya fue porque Gassir, bajó un poco, no fue porque Blon, reluciera mucho, así que, bastante bien, igual, buena batalla, creo que fue, la mejor jornada, que he visto de FMS España, de las cinco, que llevamos, fue en la que, ninguna batalla, estuvo aburrida, todas estuvieron, bastante interesantes, vamos a la siguiente, batalla, que es, Tirpa Sasco, y aquí yo dije, Tirpita, vamos a salir, tenemos que salir, de esa zona de descenso, tú puedes, y le estaba apostando, mi carne en el asador, pero ya tenía miedo, porque, el minuto de presentación, de Sasco, como dije, fue el mejor, así que arrancamos, con el easy, un hice brutal, buenísimo, Sasco, claro, ganador en el easy, llegamos al hard, y aquí, Tirpa remontó, porque, Sasco, se cayó mucho, como que intentó, hacer ciertas jugadas, y se le trabó la lengua, se le trabó la idea, y perdió ahí todo, llegamos a la temática, número uno, que es temperatura, aquí, Sasco, uff, voladorcísimo, ganamos, eh, ganamos punto, para Sasco, vamos bien, igual ahí, no había nada, dicho, hasta que llegó la temática 2, y tampoco dijo nada, porque era la piratería, y para mí, desde mis perspectivas, estuvieron muy igualados, uno triunfó, otro triunfó, golpeo, golpeo, pero nadie sobresalió más, así que, el beat mode, eh, empezó a romper, ¿por qué? Porque Sasco, dijo, un trap, creo que fue, y la rompió, con, toda, pero, toda, o sea, beat mode, quitando el de Sara, fue el mejor, o sea, Sara, 1, 2, eh, Sasco, qué increíble, beat mode, creo que, que, se dio garra, cuando empieza a fluir, a hacer esas, esas métricas, que son tan complejas, increíble, Sasco, me encantó, para mí, muy claro, en el beat mode, después llegó al minuto, 1, que fue, creo que el mejor minuto, de Sasco, en toda la batalla, ganador, tirpa, ya empezó, a sentirse, como, atrás, 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 y después, llegó el minuto 2, donde, otra vez, Sasco respondió, golpeó, y siguió, dejando atrás, a tirpa, creo que hasta aquí, clara la batalla, en la capela, creo que ninguno, reloció, botaron una cosita, otra, podríamos decir, que fue un empate, pero no por muy buenos, sino por normales, cumplieron, pero no sobresalieron, y en el 4x4, también mantuvieron la pareja, la, la temática, o el ritmo de la capela, más o menos lo mismo, pero al final, creo que ganó por un poco más, estuvo más incisivo, más cortante, más pulsante, Sasco, así que para mí, esta batalla, la ganó Sasco, y efectivamente, los jueces, dijeron lo mismo, entonces hasta ahí, íbamos muy bien, llegó el parón, y llegamos a la siguiente batalla, que básicamente era, Sarasocas, Mister Ego, hasta ahí, todo bien, todo completo, pero ustedes saben, que Sarasocas, tiende a traer, un poco de polémica, pero esta vez, creo que Mister Ego, fue muy inteligente, al saber llevar, las cosas, así que empezamos, con el EZ, para mí el EZ, fue muchísimo mejor, Mister Ego, la rompió, muy buen EZ, en el hard, creo que ninguno, sobresalió, tuvieron sus cosas, muy 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 igual, y diríamos, que hubo un empate, en el hard mode, llegamos a las temáticas, vicios y virtudes, donde Mister Ego, me pareció mucho más contundente, más golpeante, más evidente, y fuerte, después llegó a la temática, dos, que se llama, Aragón, hubo cosas, que no entendí, la verdad, divagué mucho, en el concepto, de pronto, cuando la vuelva a ver, a reaccionar, probablemente, entiende un poco más, pero, pero lo poco, que entendí, siento que, que Sara ganó, porque tuvo, como mejores referencias, como que el público, la apoyó más, y bastante bien, ahí llegamos al beat mode, que, ojo, ojo, que aquí Sara, se dio garra, enseñó, cómo se hace música, cómo es un reggae, cómo es lo más artístico, y a mí, como productor, me mojé, lloré, grité, fue increíble, creo que ha sido el mejor beat mode, no, es que creo, no, estoy seguro, que ha sido el mejor beat mode, de todas las FMS, lluevan los haters, que lluevan, pero es que ese beat mode, otra liga, aquí Sara, la rompió, y diríamos, se rompió la batalla, ya ganó Sara, porque es que aquí, le va a coger, un montón de puntos de ventaja, a Mister, pero ojo, Mister, siguió la temática reggae, el mismo beat de reggae, que había cogido Sara, y lo hizo, muy bien, obviamente no al nivel de Sara, porque Sara fue, cosa loquísimo, pero que fue, la ventaja de Mister, fue que al hacerlo también, no dejó que Sara, se le fuese tan lejos, porque era lo que, pintaba, de aquí, Sara le va a coger, muchos puntos, pero no, Mister Ego, lo hizo bastante bien, para mí ganó, obviamente, el beat mode, lo ganó Sara, pero Mister Ego, no dejó cogerse, tanta ventaja, y creo que aquí es donde, fue lo más, la parte más importante, de la batalla, a favor de Mister Ego, porque si él, no hubiese hecho eso, también como lo hizo, Sara ganaba, llegó el minito, y, Mister, falló mucho, en el tiempo, pues no mucho, en el principio, después como que paró, y volvió a coger, y ahí sí cogió el beat, eso le resta puntos, y Sara, empezó a responder, bastante bien, y bajó, un poco, tuvo dos punch, más o menos, y bajó un poco, creería que, al bajar, y al responder, tan poco, o sea, tan golpeada, porque respondía todo, pero sin golpe, creo que la, que, que la, en la ronda, la del primer minuto, estaría igual a, si le sumamos, las respuestas, de Sara, pues, él, estaría un poco, por encima, Sara, en el minuto uno, en el minuto dos, Mister Ego, respondiendo, también, todo lo que dijo Sara, y para mí, ganó, estuvo bastante bien, y llegamos a la más, a Capela, que para aquí, a mí, es donde realmente, se parte la batalla, donde pensé que se iba a partir, que era en el beat mode, no pasó, y llegó aquí al, a la Capela, y fue a donde se rompió, pero, de forma diferente, al beat mode, que fue en la Capela, donde Mister Ego, creo que, es que, me cuesta, entre Loquillo y él, decir cuáles son los mejores, en la Capela, porque realmente, los otros rivales, tienen cosas muy buenas, interesantes, y todo, y de pronto, Papo, pero lo que son Loquillo, Papo, y, Mister Ego, para mí en la Capela, son, increíbles, creo que son los mejores, en serio que sí, después, que obviamente, ganó Mister Ego la Capela, llegamos al 4x4, donde para mí, ganó Mister Ego, respondió más, fue mucho más contundente, y para mí, para mí, la batalla era de Mister Ego, porque vimos que las últimas rondas, siempre estuvo por encima a Mister Ego, le dieron réplica, que yo diría, bueno, Tongo, pero, analizando un poco más, digo, no, sí, sí, porque, el rapeo, y las técnicas de Sara, son superiores a las de Mister, o sea, generalmente, va a sumar un puntico, dos punticos, así, tin, 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 y qué va a hacer, que esos punticos que van sumando, pues, puede llevar a la réplica, o sea, la entiendo, y en la réplica, sí fue bastante claro, para Mister Ego, Mister Ego, muy contundente, golpeando así, con su estilo sucio, y creo que, es lo mejor que hizo, ser coherente a su estilo, y no perderlo, porque le tocaba contra Sara, así que, muy bien Mister Ego, lo respeto muchísimo, después llegamos al, Chuty versus Zoe, el equipo, esta es la batalla más, no más mala, sino, sí, o sea, un monólogo, básicamente, fue Chuty versus Chuty, si me entienden, entonces, el equipo hizo buenas cosas, luchó, en algunos momentos, no se dejó, opacar, pero, fue bastante evidente, que ganaba Chuty, o sea, creo que fue en la batalla, que, polémica cero, Easy Chuty, clarísimo, Hard Chuty, clarísimo, temática, uno, era siglo XX, Chuty, clarísimo, que, o sea, en esta, en esta temática, Chuty creo que fue la mejor temática, de toda la FMS, la de siglo XX, Sueños Húmedos, ahí bajo, ahí, no bajó Chuty, sino que subió el equipo, porque, pues, venía Chuty muy alto, y el equipo dijo, no, no, no puedo dejarme esto, el Zowie, entonces, pum, le metió, y la igualó, podríamos decir que esta temática, Sueños Húmedos, estuvo bastante pareja, después vino el Beat Mode, Electro Rap, debo decir que una base increíble, para mí fue de las mejores bases, que sonó, que todas estuvieron bastante bien, que es bueno, porque la jornada pasada, fue al contrario, las bases como, y esta vez todas las bases, oh, muy bien, entonces, muy bien, ese tipo de bases, esta fue de las que más me gustó, la de Electro Rap, una base increíble, siento que fluyó un poco mejor, Zoe, pero Chuty cogió, y animó a la gente, la volvió una fiesta, puso a brincar a todo el mundo, la rompió, y en ese sentido, siento, siento, que Chuty ganó, por eso, porque hizo mover a las masas, y uno como jurado, allá, sintiendo como todo vibra, como todos brincan, así el otro la haya fluido mejor, la energía, que entregó el delivery, que entregó así a los demás, fue bastante mejor, el de Chuty, ahora, el minuto, el primero Chuty, aún así, siento que el equipo, estuvo muy parejo, podríamos decir que, el minuto, fue muy poquito, el primer minuto, listo, pero ahí llegó el minuto 2, que Zoe le dejó, en bandeja, a Chuty, para que, le diera un palizón, un palizón, creo que fue el minuto, en que más diferencia, le sacó Chuty, o sea que, que ya dijimos, uy, pucha, que palizón de Chuty, después llegó a la capela, que también fue clarísima, de Chuty, y el 4x4, de Chuty, o sea, prácticamente, un monólogo, pero, el equipo, a pesar de que fue un monólogo, eh, alguien que no conozca, el freestyle, no va a sentir, como, no va a sentir, como que, lo avasalló tanto Chuty, sino que va a ser chévere, va a ser, o sea, lo hizo bastante bien, cumplidor, pero obviamente Chuty, en modo God, es imposible, imposible, lo digo en serio, y vamos a la última batalla, eh, que, que básicamente, fue bastante buena, creo que fue la más pareja, y el resultado lo dio, eh, vamos a analizarla, el Easy, fue mejor Sweet Pain, el Hard Mode, también fue mejor Sweet Pain, pero no por tanto, como en el Easy, aquí ya uno iba diciendo, bueno, si mantiene esta temática, eh, ojo, ojo, y aquí llegamos a la temática, uno, que dice, tienes menos flow que, siento que Scone tuvo mejores referencias, mejores ideas, mejores cosas, pero, eh, como los punch más potentes, fueron de, de Sweet, y por lo tanto, yo daría un 50%, temática muy igualada, creo que, lo que digo, lo que tenía uno, le faltaba al otro, llegó a la temática 2, donde Apocalipsis, que para mí, Scone se hizo un minutazo, sasasazo, muy bueno, entonces, ahí lo ganó Scone, después llegamos al Beat Mode, que para mí fue un 50, 50, eh, ninguno, como que ninguno, hizo muy interesante, el Beat Mode, creo que fue de los Beat Mode, de toda la batalla, el más flojito, llegamos al minuto 1, en el minuto 1, eh, para mí ganó Scone, porque le respondió, todo, 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 a Sweet Pain, y llegamos al minuto 2, que ya aquí, iba muy parejo, pero, por poquito, para mí gana Scone, lo mismo la capela, y lo mismo el 4x4, es decir, ¿cómo así que Scone ganando los 3, 4 últimos rounds, eh, no ganó directa? Pues, para mí, ¿por qué no ganó directa? porque, a pesar de que ganó, o sea, fue un poquito, eh, lo que fue, en, en el E-Cin, y, eh, en, como en la apuesta en escena, y todo eso, me parece que, eh, Sweet Pain, le cogió mucha ventaja, a, a, a Scone, y Scone, lo que hizo al final, fue remontar de a poquitos, poquito, voy recortando, 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 ojo, que si hubiera ganado, eh, Scone, o Sweet Pain, no me hubiera parecido loco, pero, eh, siento que lo más justo para ambos, era la réplica, y efectivamente, fue réplica, y me parece, que, los jurados, desde mi visión, le pegué a los, a los estos, no sé si fue chochón, o fue que ya he aprendido bastante de freestyle, o por lo menos lo suficiente, para traerles un resumen interesante, y le pegamos a casi todas, la única que me falló, fue la de Sara, en Mr. Ego, y en la réplica, si ganó, claro, Scone, ¿por qué? porque, Sweet Pain no atacó, Sweet Pain estuvo, divagando mucho, no respondía, y, y claro, Scone golpeó, golpeó, y aparte que golpeaba, respondía, golpeaba, respondía, golpeaba, respondía, claro, se le llevó la, la, la réplica a Scone, es como si, si en la réplica, Sweet Pain se hubiera desconectado, y lo, lo bueno que hizo Scone, fue porque ya todos sabemos que, va a sonar feo, pero Sweet Pain es lloroncito, y siempre va a decir, que me robaron, que no sé qué, siempre, siempre es la clásica de, Sweet Pain, entonces Scone ya la sabía, y dijo, ah sí, me va a robar perro, pues yo lo robo primero, hey jurados, no saben votar, bla, bla, y ya quedó como, como Sweet Pain, hey, ahora yo que digo, baila, creo que fue lo peor, que le pudo pasar, a Sweet Pain, cuando le quitaron el argumento, y, eh, ganó bien Scone para mí, en resumen, la, la jornada, la mejor jornada de FMS España, seguro, ninguna batalla aburrida, probablemente, la más, suave, eh, sería, es que ni siquiera, sería la de Chuty, pero Chuty hizo momentos, tan increíbles, que vale la pena, disfrutarla, mmm, buena todo, eh, quitándolo, de los visuales, al principio, pero de resto, todo muy bien, resultados justos, eh, digamos, el de Mr. Ego, para mí, era directa de él, pero, lo que digo, por los, trucos, los skills, más bien, sería la palabra, que maneja Zara, y que es mucho más musical, pues, obviamente, eso va sumando, y Ali del Serumando, pues, recorta la ventaja, que le pudo haber sacado Mr. Ego, en el plantamiento de la batalla, así que, muy bien, creo que, creo que no hay polémica, creo que es una jornada, que se puede disfrutar, y, por la noche, subiré el video de FMS Colombia, también resumiendo, y más adelante, subiré las batallas, porque, como les digo, Urban Rooster, nos tiene jodidos, a los pequeñitos, ojalá, lleguemos a ser grandes, para trabajar con Urban Rooster, algún día, porque creo que, que podría aportar mucho, y más desde mi faceta, como productor, de pronto, no tanto como lenguaje, pero, como productor, tengo unas ideas, de puta madre, así que, espero les haya gustado, si fue así, suscríbanse, a ver si llegamos a los mil suscriptores, y si les gusta este tipo de video, resumiendo las jornadas, díganme, para ver si lo sigo haciendo, que tengan un gran día, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!